Cuando viene con sabor, ¡dice! Invitados a todos a bailar, vamos a bailar, por favor. ¡Revolver! De la azucía bonita De la azucía, de gente linda ¡Hey! ¡A la voy! ¡A la voy! ¿Quién será tan de adiós? Si a la iglesia me jodí Y en el eterno adiós ¡A la iglesia! La vista termina Lo que yo ya se ve No puedo creerlo Esa novia es ya ¡No puede ser! ¿Y por qué? Esa novia es solo mío ¡Somos días! No puedo comprender Que en el deseo de Dios Y en el alma mayor No me dio traición Esa impaña mujer Que un día me juró Que en el beso no es mí Me dio trazo a los ojos No me dio trazo a los ojos No me dio trazo a los ojos No me fui Y en el eterno adiós Y en el eterno adiós Me dio trazo a los ojos Y en el eterno adiós Que en el eterno adiós Le lloro en el corazón Ay, ay Llorando, llorando, llorando Llorando, llorando ' anthre ¿ cares r Que es el amor d'seño De mi parte y soñar Yo amor d'seño Y en tu miedo y me despertarlo Yo amor d'seño Calma ese amor, el tiempo no puede borrar Calma ese amor, calma ese amor, si un día me sumó tu hija Nada recuerdo hoy, que mi pecho no existe el mejor Nada recuerdo hoy, que mi pecho solo existe el amor Llorando es nada, recortando ese amor, el tiempo no puede borrar Llorando es nada, recortando ese amor, no me haces un amor ¡Ay! Mi gaito, mi gaito, me dio una portacita Me dio toda la cinturita, me dio toda la cinturita ¡Vaya, querido! ¡Saludos! Y levantamos las palmitas arriba Yo quiero ver donde están los más alegres de la noche Lo que le tenemos cariño a los bautizados Con la patita salida ¡Venga! 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 ¡Viva los noticiados, carajos! 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 ¡Viva los noticiados! ¡Viva los noticiados, carajos! 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 ¡Viva los noticiados, carajos!